No, tiene, tú decías que era absolutamente moderna, es verdad, pero tiene la modernidad de ser un clásico casi perfecto en el resumen de casi todos los materiales que usaba el cine negro. Y usarlos casi todos bien. A mí me va sorprendiendo cuando cuenta Miguel Mardatos de lo rápido que se rodó y de que Bogart casi lo hizo por amistad con Cromwell, todavía me hace más meritoria la película. Y hablábamos, hablabas al principio del final, de ese final poético extraño con un guiño, con un guiño que tiene que ver, es una constante de toda la película. Hay un guiño al amor y al amor fatal y a dos tipos de amor, ¿no? Los dos amigos representan dos tipos de amor. El que cae fatalmente en el amor y el que sabe que está con una mujer peligrosa y no le importa que es el amigo, el amigo dice una cosa estupenda, dice tenía una profunda voz y muy mala gramática. Y qué mala su gramática al principio. Ya le arreglaría yo la gramática. Y Bogart siempre está presumiendo de que a las mujeres, que a las mujeres son iguales, sobre todo cuando se bañan, son iguales, que porque cae enamorado de esa mujer así. Y nos enseña al final una mujer que una de sus bellezas es esa cabellera estupenda que usa. Algunas veces hace una broma, suéltate el pelo, yo también me lo puedo soltar. Siempre están haciendo esas bromas cuando van en el coche hacia la playa y nos la enseña sin pelo al final. Nos la enseña casi como una Juana de Arco que reclama al que un poco antes ha querido matar, al que ha traicionado. Entonces eso siempre tiene algo de modernidad. En el concepto de, además de la misoginia, que quizá ahora asusta mucho a los grupos feministas, pero que era algo característico... Es una misoginia demoledora. Demoledora, absolutamente, sin disimulo. Es un poco, parece que Bogart se está interpretando a sí mismo en su más exagerada expresión, en su más exagerada expresión. Está haciendo una especie de catecismo de la misoginia, casi. No hay una frase. Sin embargo, cae atrapado. Y se va dando cuenta cómo cae atrapado, no se fía de la mujer. La mujer le ofrece la huida, algo muy propio, siempre en una situación donde podemos huir y él no quiere huir, quiere limpiar el pasado de esa mujer, a la que quiere primero desde el imaginario, porque su amigo la quería, y luego porque cuando canta esa canción y como la canta, ya se siente que no se puede escapar de ahí. No está mal la canción, ¿eh? Es una canción muy breve. Ahora, ¿cómo utiliza...? Eso es un director... O sea, Cromwell junto con... A lo mejor media docena, ¿no? Pero si dices que es un director de estudio, dice eso es, que es un director cinematográfico, de estudio. Cuando él se encuentra al decorado del nightclub, es prodigiosa esa panorámica donde va mostrando todo el ambiente, la barra, la gente bailando, la orquesta. Es una cosa impresionante como él va hacia la barra cuando dice, no, no quiero mesa, sí quiero mesa. Y luego, esos héroes de guerra que se llaman bombas de montaje en su casa, es asombroso. O sea, esas bombas que se han utilizado contra los japoneses y que las tienen como un armamento. No sé, quizá como dice Miguel, al tener ese dato del guión que se va construyendo, el propio Bogart tenía que haberle dicho eso. Pues ahora con Hoax hemos hecho esto, vamos a casa de los tipos estos. ¿Quién va a salir el primero? A ese le pegan el tiro. Eso es muy hoaxiano, solo hay en 100 películas de hoax. Claro, vamos a hacer esto. Hay el truco de la puerta y el que va a salir primero, y que el que sale primero no es el que esperan que salga. Pero de la puerta aparte es todo, porque, por ejemplo, la escena hacia el final, hay una frase maravillosa cuando ya él es consciente de que ese amor no tiene solución, cuando le va, antes de que ella le dispare, que será también una reminiscencia, de perdición de Billy Wilder, también en una situación similar, pero es que dice esa frase maravillosa, y si alguien ya me toma rencor porque dejé sin poner la tapa del dentífrico, ese tipo de frases son lapidarias, pero maravillosas. Sobre todo el que está enamorado como el de Galcón Maltés. Es que es la situación que entrega a María Astor saliendo, que entrega a su amor. No, lo que pasa es que es una revisión de Galcón Maltés porque la sigue queriendo, y entonces ahí sí que hay un elemento totalmente romántico en el final que la sigue llamando Mike, que es un momento muy maravilloso cuando le pone su nombre, su apodo personal y la llama Mike, y ella tiene una gratitud enorme en ese instante. Salvo al final la llama otra vez Dusty, se ha vuelto, antes de decirle que ha perdido ya no la llama Mike, cuando van en el coche la dice Dusty otra vez, utiliza el nombre del otro, como diciendo esto ha terminado. Lo que pasa es que ella, y de ahí la modernidad, ella está enamorada de ella también. Si no, ¿cómo le va a dejar dormir 36 horas? Es evidente que esa mujer que ha tenido una serie de hombres, el único hombre que al final se ha enamorado de verdad, está claro. Es el único que se salva, porque el estar con ella implica la muerte. El millonario muere, el marido muere, el marido muere. Ese es el amor fu también de los surrealistas que estaban entonces en auge, ¿no? Es algo así, porque ella, hay una declaración de ella de que es para ella el amor de verdad. Ella ha sido pobre, se había hecho cabaretera, tenía en fin, todo el catálogo ese de la mujer que se hace a sí misma y la mujer que tiene que defenderse contra el mundo y contra las hombres. Consigue un hombre rico y el hombre rico la engaña por quedarse con ella, absolutamente entregado a ella. Un intelectual joven guapo también entregado a ella y ella no había encontrado el amor. Y lo encuentra a primera vista, lo encuentra como el amor fu, lo encuentra en alguien que en principio parece duro y desagradable, que sabe demasiadas cosas de ella y quizá ella debería ocultar, y encima la trata con esa brutalidad, con esa separación del hombre y enfrente de la mujer. La mujer como uso y el hombre es el que va dominando la situación, el que va marcando la situación. Todo es verbalización de lo que se desea, no la realidad. Que es fantástica la presa que le dice, olvidé decirte que confío de todo el mundo, especialmente de las mujeres. Es una falacia. Es muy bonita. Y la voz de Nauján le dice, quise bailar con ella, tener su mano puesta. Una estina dorsal, una estina dorsal para saber cuando dijera, yo no estoy bien ni cómo iba a reaccionar. Sí, eso es fantástico. Eso es una verdadera maravilla. Pero lo que está claro es que ella tiene también muchos puntos de contacto con la chica aquella, Kate, de Retorno al pasado. Que no se sabe tampoco lo que quiere, ni lo que va buscando, porque también ahí parece que está enamorada de Mitchum en Retorno al pasado, pero luego no. Entonces esa especie de... Esa ambigüedad... Esa ambigüedad es lo que le da modernidad a la película. Ella yo creo que hay un momento que se sabe que tiene dinero, le ha dado dinero de su primer marido rico, ella lo que quiere es vivir un amor de verdad que nunca ha vivido. Está dispuesta a dejar todo, a oír, parece que a México o algún sitio lejano, a empezar una nueva vida, incluso a renunciar a su dinero. Es un acto casi insólito. Dice, empecemos con tus taxis, yo dejo mi dinero, yo quiero empezar de cero contigo. Como si hubiera encontrado por primera vez eso tan difícil que es el amor. Hay una cosa maravillosa, que como ese dinero es de los dos, por lo menos de su verdadero marido, y no va a haber problemas con el fisco, se lo devuelve perdiendo dinero en la ruleta. Es una forma de irle pasando el dinero que ha heredado, que eso es lo que es uno de todos los detalles que se ve. Esa línea de diálogo cuando le dice a la criada, debe ocurrir algo, lleva 36 horas durmiendo. Él ahí es donde se ha entregado ya definitivamente, porque le dice algo conmigo lo que quiera, así que así se tumba a dormir y dice, si después de esto ocurre algo que yo ya no entienda, yo aquí ya he tirado la toalla, cómo él por tratar, con esa honestidad que tienen siempre todos estos héroes o antihéroes del cine negro, de llegar a descubrir exactamente la verdad, si él se va con ella probablemente no hubiera ocurrido prácticamente nada. Nadie habla de bigamia en esta película, curiosamente, no se utiliza la palabra, aunque está clarísimo, ¿no? Es bigamia absoluta, ¿no? Cuando está con el chico de Yale, que es su amigo, ya está casada, pero está casada con el primero también. Es una cosa absoluta. Con el chico de Yale es otra historia que luego el cine americano tomará en extenso. Garson Canning, que es nacido ayer, es tener nacido ayer. Y muy importante lo que tú señalabas, que es la guerra. La guerra primero como territorio de huida, el enamorado que cree que ha cometido un asesinato por amor, el sistema va a refusarse en la guerra, en la guerra es considerado un héroe, es un hombre que va a recibir una medalla. Y cuando ve que ahí va a tener que escaparse. Qué bonita esa escapada del trinco, cuando él se da cuenta que se va a descubrir su verdadera personalidad y esa huida, y cuando Bogra se da cuenta que su amigo le ha ocultado algo, es excelente como está rodando. Es una cosa que es fantástica, es como llena de...